Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Martes de nubes altas, el que se ha podido disfrutar en Arrieta, en el municipio de Aría, en Lanzarote. Un ambiente casi veraniego que invita a estar cerca de la costa, como por ejemplo en la playa de La Garita, donde hoy ha soplado menos viento que ayer y también ha disminuido la calima. Un poco menos de calima se ha notado también, sobre todo este mediodía, en San Sebastián de la Gomera, donde tras el paso de las nubes altas de esta mañana, a esta hora el cielo está prácticamente despejado, con menos viento y con valores en el termómetro que, por ejemplo, en el otro extremo, en Valle Gran Rey, han superado los 24 grados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Va a cambiar poco el tiempo en las próximas horas, hasta saber si se acerca un frente débil el viernes y nos deja algunas precipitaciones por la isla de La Palma. De momento vamos a quedarnos con la imagen de satélite. Un frente que tal caso se desprendería de una perturbación que va a ir acercándose hacia la península. De hecho, ya hay activados avisos por temporal de lluvia y de mar en la península. Aquí en el archipiélago, nubes altas es lo que hemos tenido durante gran parte del día, entrando por el oeste, saliendo por el este a esta hora, cielos bastante despejados. Y calima, lo vemos mejor en la imagen de satélite del canal visible. Ahí la nubosidad alta ya ha pasado, pasaba esta mañana recorriendo las islas de oeste a este. Y sí que ha quedado ligero velo de calima que se nota aún en el ambiente difuminando el horizonte. Las temperaturas están siendo elevadas, se han llegado a los 25 grados en el aeropuerto de Tenerife Sur, en Hermigua también en la isla de La Gomera o en Tazarte, en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Temperaturas que mañana también van a ir en ascenso. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Vamos a tener un cambio de viento. De momento nosotros seguimos con un anticiclón que va a ser aplastado por esa perturbación. Se irá rodando, irá aplastando el anticiclón, va a ir cambiando el viento. De sureste a componente sur, ahí lo están viendo, a suroeste y luego del oeste para luego. Cuando llegue ese sistema frontal debilitado sea del noroeste. Prácticamente va a recorrer toda la rosa de los vientos. Esto de momento no va a traer consecuencias al archipiélago y sí seguirá trayendo calima, porque no se va a ir esa calima hasta el viernes. De hecho el modelo de previsión marca una reducción de la calima durante las próximas horas, pero nuevamente se mantiene de cara al jueves por la noche. Será el viernes con el cambio de viento del noroeste cuando esa calima, ese polvo en suspensión, se retire definitivamente. Vamos a ver la previsión para cada una de las islas. Jornada parecida a la de hoy en el Hierro. Amanecerá con abundante nubosidad de tipo alto que tenderá a desplazarse sobre todo por la mañana. A partir de las 2 de la tarde se despejará. Predominará el ambiente seco con ligera calima aún. Lo mismo ocurrirá en La Palma. La entrada de las bandas nubosas de tipo alto se verán desde el amanecer por el oeste de la isla y saldrán de ella durante la segunda mitad del día, dejando el cielo despejado. Las máximas rondarán los 25 grados en la capital. Será un día en el que dominen las brisas en la costa, en lo que cambia el viento. Predominarán los intervalos nubosos en la Gomera de nubes altas durante la primera mitad del día y el cielo despejado en la segunda. Las temperaturas irán en ligero ascenso y se verá la calima. Aún quedan varias jornadas para que el ambiente se note limpio de polvo en suspensión en Tenerife. El viernes será cuando se distinga el horizonte. Esperamos nubes altas recorriendo de oeste a este toda la isla, dejando el cielo despejado a partir de las 4 de la tarde. Las temperaturas serán más altas, sobre todo en el área metropolitana. Terminarán las brisas en la costa y la componente sur en la cumbre. Valores en el termómetro que también pueden subir entre 1 y 3 grados en los municipios de la vertiente este y oeste de Gran Canaria. Aquí, sin embargo, amanecerá más despejado y a medida que pasen las horas, las nubes altas ganarán terreno, abarcando toda la isla con menos consistencia que hoy. El viento tenderá a amainar. También amainará en la cara oeste de Fuerteventura ese viento, aunque a partir de las 2 de la tarde por la mañana aún soplará con intensidad. Veremos nubes altas a partir de las 11 de la mañana y se pasearán por la isla todo el día. Las temperaturas serán un poquito más altas que hoy. También en Lanzarote, algún grado más en los municipios del interior hacia el noroeste. Amanecerá despejado y se irá cubriendo por nubes altas sin mayores consecuencias. El viento también va a desaparecer por la tarde. Respecto al estado de la mar, mañana predominará la mar de fondo del noroeste con olas de hasta un metro de altura en las costas del norte y la marejadilla en las costas resguardadas del sur. En canales entre islas, como por ejemplo entre Tenerife y Gran Canaria, predominará la marejada. Nos vamos y lo hacemos con imágenes, imágenes del amanecer de este mismo día, como esta que están viendo de Jessica Santana desde Agüímez, algo más nítido de ese cielo, aunque con nubosidad alta, o este otro desde las palmas de Gran Canaria de Jorge Ruano. Con ellas les dejamos. Feliz tarde. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.